Hablando del municipio de Santo Domingo, he visto que el ayuntamiento de aquí ha instalado en sitios estratégicos donde hay vertederos, contenedores, de esos contenedores de carga. Unos furgoncitos. Esos contenedores de carga que se usa para transportar mercancía de un país a otro. Y bajar esos contenedores de un camión fue difícil. O sea, yo lo estaba viendo porque frente a donde yo vivo hay tremendo vertederos, ustedes lo saben. Y instalaron uno de esos contenedores. Oye, bajar ese contenedor de ese camión. Vacío. Vacío. Fue un problema. Entonces yo voy a esperar cómo van a recoger la basura porque es una innovación del alcalde de Guastaxio. A Palacio Limpio. ¿Eh? A Palacio Limpio. Y si cuando esos contenedores estén llenos, van a vaciarlo con frecuencia. No. No sé si tú me entiendes. Yo creo que lo van a hacer a Palacio Limpio. Porque se ve bien bonito que pusieron estos contenedores ahí. Vino una unidad del cuerpo de bomberos y limpió eso. Y ya no se ven los vertederos, tú solamente ves el contenedor. Vamos a esperar cuando uno de esos esté lleno a ver cómo es que se van a recoger los desechos fólidos de esos contenedores.